Una demostración, más allá de que les guste o no, es el equipo de Simeone. Simeone está a punto de ser campeón. Él te dice, yo te regalo la posición, no me interesa, tengo otra manera, tengo otra forma. Después es una cuestión estética, te gusta o no te gusta. Son como las gordas de Botero, o las gordas de Fellini. Sí, claro, uno podría decir desde el punto de vista estético, esta escultura no me gusta, ¿por qué? Porque no tiene las clásicas medidas de una mujer. Pero es un arte, realmente un arte el de Botero. Un arte el de Fellini también para sus películas.